que va a ingresar este nuevo sistema frontal, máxima de 23. Para como les estoy comentando, ingrese este nuevo sistema y la temperatura máxima la vamos a alcanzar durante la mañana. Así que alcanzaremos una temperatura alrededor de los 20, 21 grados por la mañana y comenzará a descender hasta reportar los 14 grados. Así que para que esté bien prevenido a partir del sábado, ingrese este frente. Va a ingresar, puede que seco, sin embargo el sábado puede continuar todavía la lluvia que viene arrastrando toda la humedad desde el jueves. Pero ya para el domingo esperamos que se despeje. La probabilidad nos deje cielos parcialmente despejados, mínima de 9, máxima de 18. Ya nos deja una temperatura más fría por la mañana y un valor máximo que nos rebasa los 20 grados. Así que esas son las condiciones del pronóstico del tiempo para que vaya actualizándose. Tiene yo sé que posadas y demás este fin de semana. Así que bueno, aquí están las condiciones para que lo pueda planificar de la mejor manera. Y hasta aquí el reporte, continuamos con mucho más aquí en tu casa, gente regia. Como tú.